... ...a emitir nuestro voto, a votar, a votar y a votarnos, porque en esta ocasión el voto más sensato desde luego es votar al Partido Socialista. Tenemos una decisión histórica hoy aquí en Linares y es mirar hacia atrás 40 años, mirar hacia el blanco y negro, mirar hacia la estabilidad estática, sin movimiento, o irnos hacia el progreso, irnos hacia el progreso de la mano del Partido Socialista. Y yo desde aquí, voy a emitir mi voto ahora en unos momentos, invito a toda la ciudadanía a que vote al Partido Socialista. Es un voto que aspira a mejorar la ciudad de Linares, es un voto que aspira también a que tengamos un futuro mejor, a que tengamos un futuro en movimiento, un devenir continuo de empresas, de innovación, de tecnología. Invito a la ciudadanía de Linares a que participen en estas elecciones. Y también invito a aquellos ciudadanos que se sienten progresistas, que no son socialistas, pero que se sienten progresistas, a que también depositen el voto en el puño y en la rosa. Porque sin lugar a dudas será un voto responsable. Frente a aquellos que miran al Linares oscuro, frente a aquellos que miran al Linares estático, frente a aquellos que ven en la confrontación la forma de hacer política, está una forma que es el diálogo, está una forma que es el conversar, está una forma que es extender la mano abierta a las otras administraciones para que podamos resurgir, para que Linares pueda volver a ser capital. Y en primer lugar quiero agradecer a los compañeros y compañeras del partido que hoy están trabajando, dejándose el día completo como interventores o como apoderados en los diferentes colegios electorales de Linares. Pero también quiero agradecer a toda la ciudadanía que va a depositar su voto hoy, especialmente a quien va a depositar su voto en la transformación de Linares. Así es que os agradezco el tiempo que me habéis prestado hoy, os agradezco que me acompañéis en esta votación y desde luego lo que resulte esta noche de la urna será lo que los linarenses y las linarenses han querido. El peso va a estar con el progreso. Y suceda lo que suceda, y si yo soy el más votado, voy a tender la mano a los partidos que quieren progreso para Linares. Y les voy a ofrecer la posibilidad también de que se sumen a nosotros, a nuestro proyecto, y que puedan tener responsabilidad también en gobernar nuestra ciudad de una manera clara, de una manera clara hacia el futuro, de una manera clara hacia mejorar las circunstancias sociolaborales de los jóvenes especialmente, pero también de las personas que más necesitan al Partido Socialista y a las instituciones como siempre ha sido. El Partido Socialista siempre ha estado al lado de los que más nos necesitaban, ha estado al lado de las familias más humildes, ha estado al lado de la clase trabajadora y allí nos van a encontrar siempre. Linares necesita volver a ser capital y en el PSOE está la solución. Muchas gracias. En primer lugar, deseo que hoy sea una jornada feliz, de júbilo, de alegría, de democracia, de respeto y de concordia. No puede ser de otra manera en un pueblo tan brillante y tan importante como Linares. Deseo que los ciudadanos voten en libertad y después de haber hecho una profunda reflexión en el día de ayer. Desde el Partido Popular estamos satisfechos porque nos sentimos fuertes, cohesionados, iluminados e ilusionados para liderar un nuevo tiempo si los ciudadanos nos dan hoy su confianza. Y nada, solo espero y deseo que todo transcurra con normalidad, que disfrutemos de la jornada y desearles a todos un domingo lleno de júbilo y de alegría. Suerte para todos y un abrazo también para todos. Pues bueno, nosotros estamos muy tranquilos por el trabajo realizado de la militancia y de todo el partido en general. Estamos muy contentos y tranquilos por eso porque hemos hecho muy buen trabajo, estamos muy orgullosos de nuestra militancia, tenemos todos los colegios cubiertos con interventores. Esperemos que esta noche tengamos un motivo que celebrar y que mañana todos los linarenses tengan más democracia con Izquierda Unida fuerte y aunque los resultados que salgan nosotros vamos a seguir como siempre, con un pie en la calle y otro en la institución y vamos a estar siempre del lado de la gente trabajadora y la gente humilde que es la que al final nos vota y la que representamos. Cumpliendo con el deber y bueno, pues como ya hemos dicho antes, muy ilusionados con todo y que animamos a todo el mundo que venga a votar. Cuanto más participación, mejor sean los resultados para todos. Y creo que hoy es un día que tenemos que celebrar todos los linarenses, todos los españoles, porque una vez más se cumple el listado de lo que los ciudadanos decidan. ¿Cómo se presenta? Bueno, como me imagino que como todos los que nos presentamos a esto, yo creo que vuelvo a insistir en que vamos a llamar a todos a la máxima participación, que será lo que al final confirme que los resultados son lo que los ciudadanos quieren y que realmente es lo que esta ciudad necesita en este momento. Animamos a todo el mundo a que participe hoy y esta noche pues veremos cómo han sido los resultados. Agradecer a toda la gente que vote, que ejerza su derecho al voto. Es un día, hoy es como se suele decir, la fiesta de la democracia y es un día para que todas las personas expresen su voluntad. Nosotros nada más que pedir eso, que la gente que salga de su casa, que ejerza su derecho al voto y que voten con cabeza puesto que es la hora de elegir a los representantes municipales que regirán esta ciudad durante cuatro años. Así que agradecer a todo el mundo su confianza y rogarle eso, que voten, que es lo más importante hoy y que ejerzan su derecho. Muchas gracias. ¿Qué expectativas hay? Expectativas pues muy positivas. Nosotros estamos muy contentos de la campaña que hemos hecho, del trabajo realizado durante estos cuatro años y ahora solo queda esperar, queda esperar una hora ya para saber cómo ha valorado la gente nuestra labor y en cuanto a expectativas más concretas pues nosotros no podemos entrar en valoraciones y esperamos pues que la gente recoja nuestra, bueno, por la ilusión que hemos puesto en este proyecto y aquí está nuestra gente, ya nos conocéis. Bueno, pues el día de hoy se presenta, la verdad es que estoy nerviosa porque es la primera vez que me veo yo en esta tesitura pero con mucha esperanza de que entremos en el ayuntamiento. ¿Cuánta representación pensáis que se puede obtener hoy? Hombre, si los votos son los mismos que para las generales, yo creo que llegábamos a cuatro concejales. Vamos a ver si los mantenemos, los superamos o soy yo la alcaldesa. Que se anime la ciudadanía de Linares a venir a votar, que es lo importante, que aumente la participación y es lo que esperamos, que siga viniendo la gente a los colegios, que es lo importante para ejercer nuestro derecho constitucional de votar. ¿Qué esperáis del resultado de hoy? Pues vamos a mantenernos un poco con calma y nosotros ahora mismo estamos con tranquilidad. Tampoco es que esperemos, esperamos entrar en las instituciones, obviamente. Entonces es una de las cosas que tenemos por delante, pero vamos con paciencia, vamos con tranquilidad y viendo hasta último momento cómo se desarrolla y pero sobre todo que participe la gente, que venga la gente a votar. Voy a votar con la papeleta donde vea mi nombre, voy a votar y sobre todo más por el resto de nombres que por el mío propio, por ese enorme trabajo que hemos hecho en estas últimas fechas. Era un reto enorme, era una situación muy difícil, hemos nadado contracorriente en todos los sentidos y se ha hecho un esfuerzo enorme y sobre todo conjunto de muchísimas personas, muchísimas voluntades aunadas para hasta el día de hoy, que ya la expresión libre, afortunadamente libre, desde hace ya muchísimas, no tantas, pero bueno, bastantes décadas en España, el ejercicio de la democracia que es lo mejor que podemos esperar y sobre todo que la gente vote y que haga lo que corresponde como derecho ciudadano y deber, creo que al mismo tiempo deber también. Bueno, el día más importante en la vida democrática y sobre todo en este caso las elecciones más importantes de los últimos años linares. Si estas dos cosas las conjugamos y las ponemos unidas, para que sean efectivas hay que participar y hay que votar. Yo creo que es lo que hay que pedir hoy, que la máxima participación posible, independientemente que le vengan bien a uno u otro. Lo que hay es intentar que hoy vote el mayor número de personas.